Voy a cantar un corrido a un hombre muy distinguido Por sus canciones famosos, por todo reconocido En un pueblito apartado del distrito de Tlaxiaco Ahí nació el profe Fren, que es de quien yo estoy hablando Le gustan las tradiciones Eso ya lo pueden ver Eso se oye en sus canciones que él nos ha de componer Música Siempre le ha cantado al campo del pueblo no se ha olvidado A todita la Mixteca y a Oaxaca su estado Sus canciones el abuelo, el babucuina también Eso es por decir algunas, muchas ha escrito él Música Ya con esta me despido Música Hasta luego profe Fren Música Si algún día van por Molinos, por allá lo han de ver Música 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 Música